¡Qué bonito es Pénjamo! Amigas, amigos, narran las crónicas que del año 1946 al 1950 ha sido la época más segura y tranquila que ha vivido la ciudad de Pénjamo y que ello fue gracias a una persona, el señor Jesús Luque quien primero fue policía y luego ascendió a comandante por sus méritos propios Jesús Luque, amigas, amigos, era una autoridad sumamente dura en el ejercicio de sus funciones y ello permitió que desaparecieran por completo las ratas de dos patas que abundaban en aquellos años en el barrio de la ladera y que acostumbraban bajar a la ciudad a hacer sus pillerías pues bien, don Jesús Luque los metió al orden a Jesús Luque, amigas, amigos, le tocó también estrenar la primer patrulla que hubo en mi querido Pénjamo una camionetita en color amarillo-naranja a quien el pueblo bautizó como la papaya y que duró muchos años en servicio algunos de los que estamos ya viejitos, amigas, amigos, todavía nos acordamos de la famosa papaya eran otros tiempos, era historia pues ahora los tiempos han cambiado las circunstancias que vivimos en Pénjamo son mucho muy diferentes pero la verdad sea dicha, como hace falta un Jesús Luque qué bonito es mi pénjamo es mi pánjamo es mi pánjamo